El 80% de los hogares rafaelinos realiza la separación de los residuos según su tipo, lo que permite mejorar la producción y el funcionamiento de la planta de recupero. Allí trabajan tres cooperativas de recicladores urbanos, que encuentran en los residuos que sacamos los lunes y jueves su trabajo de todos los días. Desde 2007 a la fecha, el promedio mensual de residuos recuperados pasó de 70 a 150 toneladas. En este complejo ambiental también estamos construyendo el último tramo del Parque Tecnológico del Reciclado, que alberga distintas industrias que transformarán residuos en nuevos productos. La planta de tratamiento de aceite vegetal usado, el sector de depósito de residuos especiales, la planta de biodigestión para crear energía a partir de los residuos orgánicos y las plantas de procesamiento de plástico, de aceite mineral usado, de neumáticos y la de tratamiento de residuos orgánicos para la elaboración de compost. A través del programa Rafaela Más Sustentable, estamos haciendo una ciudad más verde. Una ciudad para todos es posible. Intendencia Municipal. Ciudad de Rafaela.